un poco a los usuarios nuevos, la revisión. Bueno, si ustedes ven un artículo destacado, un artículo bueno, y creen que tiene un error, dicen, esto está mal, ¿qué hago? ¿Cómo me da cuenta de ello? El revisor se equivocó, no conocía del tema y dijo cualquier cosa. Y entonces, hay mecanismos de re-evaluación de los artículos. Si un artículo tiene fallas, o a lo largo del tiempo se le han agregado muchas ediciones que contenían fallas, hay mecanismos para re-evaluar que el trabajo continúa siendo bueno, continúa siendo de calidad. Los artículos destacados siguen siendo elecciones abiertas, como las candidaturas originales por argumentación, se llaman re-evalidación de artículos destacados, o RAD. Para los artículos buenos, se pone el artículo ya elegido en un desacuerdo. Y eso quiere decir que tiene que, un usuario calificado, lo lee, considera que está mal, va y lo pone en desacuerdo, para que otros lo evalúen y se vea si está mal realmente, si hay un problema, o el revisor fue el que se equivocó y no el primero. Bueno, la re-evaluación de artículos destacados. Cualquiera puede proponer una re-evaluación, la re-evalidación. Cualquier persona, si ustedes ven un artículo destacado, pueden proponer que sea re-evalidado. Cuestión de que se vuelva a determinar la calidad que posee, si realmente hay errores. Y utiliza el mismo método, como decía recién, argumentación, debate, 6 argumentadores mínimos y una semana mínima de discusión. En los acuerdos de artículos buenos, cualquiera puede habilitar la discusión. Pero debe haber 3 participantes mínimos para volver a evaluarlo. En la discusión debe haber 3 participantes, ya que ha pasado por una primera revisión y han pasado fallas que son más finas. Entonces, entre 3 personas es más difícil que se escape de nuevo. Deben dar 5 días para que el redactor original, o quien sea, trate de arreglarlo un poco, como mínimo 5 días. Y es un proceso un poquito más simple y más rápido que la simple revisión primera. Ya que una persona va, opina y no tiene que hacer mucho. De eso se encarga gente que en general hace mantenimiento. El tema es que es un poquito menos personal. Ya que uno no se sienta a discutir con el redactor. Sino que están discutiendo entre varios y hay bastantes argumentos cruzados. No sé si fui muy rápido, pero se terminó. Si tienen alguna sugerencia, me pueden escribir a mi página de discusión o a mi correo. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ahí? ¿Funciona? Sí. Muchas veces me pasa que se propone un artículo bueno, y por lo que vos decías, del amiguismo, va la otra persona y ya lo autoriza sin más vueltas. Y después ya, para bajarlo y darlo de baja, me sale así. Es un trámite mucho más retorcido. ¿No te parece que podría implementarse algún sistema de doble vuelta, que cuanto menos la cantidad de gente necesaria para aprobarlo sea de dos? Se ha aprobado que la revisión sea de dos personas. Pero habiendo tan pocos participantes activos que revisen artículos, en general el proceso se trata bastante más. Se trata, hoy en día hay una opción, si uno no se siente confiado con su revisión o quiere que otra persona lo revise, se puede hacer. Pero en general no pasa porque los artículos pasan ahí mucho tiempo sin que nadie los vea. Pero no es más retorcido, no te creas. Es bastante más simple que la revisión original, porque hay más personas. Y el tema está focalizado. Uno sabe dónde está el error y se debate ese aspecto del artículo, no todo el artículo. Muy brevemente. Relacionado con ese problema del amiguismo y que hablabas del estatus, es que muchos sienten que un artículo bueno, en lugar de ser algo bueno, lo ven como no alcanzó artículo destacado. Es un simple, como que se sienten mal que les digas, esto mejor mándalo para artículo bueno. ¿Qué crees que podríamos hacer para que no haya ese sentimiento? Como que si me lo mandaron a bueno, me lo están rechazando, en lugar de notar que lo estamos reconociendo que podría ser bueno. El problema principal de eso es que se sigue considerando redactar un artículo bueno, un destacado, un símbolo de estatus. Cuando no debería ser así, se debería revertir esa situación de considerarlo una situación de estatus. Porque uno redacte más y la comunidad lo reconozca un poco más, no lo hace mejor. En Wikipedia somos todos iguales. Ese es uno de los principios básicos de Wikipedia. Si bien los artículos buenos o destacados alcanzan ese estatus justamente porque al final del debate se termina considerando que merecen ese estatus o merecen esa calificación, ¿crees que estos sistemas de, digamos, de featuring, me sale, de destacar artículos por su contenido pueden a veces jugar en contra de usuarios que tal vez no tengan mucha experiencia en lo que es Wikipedia y digan, bueno, este artículo tiene este estatus, entonces me da un poco de miedo editarlo. Entonces la pregunta es, no sé si hay estadísticas o no, no tengo la experiencia, pero ¿qué suele suceder después de que un artículo llega a un determinado estatus de destacado o de bueno con el debate y el desarrollo de ese contenido? Muchas gracias. En general, los artículos buenos, no te digo, o faltan de ser desarrollados y por lo tanto se aconseja que la gente lo siga tratando, lo siga editando para desarrollar los temas que faltan desarrollar, o tiene casi toda la información que se puede encontrar sobre el tema. Y en ese caso, no es una cuestión de que tenga estatus o no, es una cuestión de que realmente no hay mucho más que escribir sobre el asunto. Por ejemplo, yo me acuerdo de un artículo de La Perra Laica. No hay mucho que escribir de La Perra Laica. Y se escribió todo lo que se podía llegar a escribir y era un buen artículo. Era un poco corto, pero estaba explotado al máximo el contenido. Respecto... ¿Cómo fue la segunda parte? Ah, los destacados, perdona. Sí. Los destacados, en general, son artículos que están bastante desarrollados sobre el tema. Hay poco que agregar. Y de cualquier modo, la UPA está siempre en construcción. Siempre hay algo nuevo que agregar. Pero los destacados suelen tener como un cierre, suelen estar bastante completitos. Pero, por supuesto, hay usuarios que le tienen un poco de miedo a eso. Porque están más atentos, están más vigilados, por así decir. Porque son más vulnerables. Están en la portada de Wikipedia, los ve todo el mundo, y mucha gente que no conoce cómo editar, se mete, edita, y quizás dice, hola, o chau. Y nada que ver. Entonces están más vigilados, tienen muchos ojos encima. A veces suele dar un poquito de miedo a editarlo, porque te van a saltar. Pero eso es más un tema de la comunidad. Que la comunidad no es muy amigable. A veces. No todos, obviamente. Los que están adelante son todos buenos. Nahuel, si te interpreto bien, le estás diciendo que la revisión de artículos es puramente manual. ¿No existen tecnologías que puedan, si no reemplazar a los humanos, pero que puedan asistir a poder hacer más revisiones más efectivamente y en menos tiempo? Se ha probado, por ejemplo, un bot para acelerar un poco el proceso de los artículos buenos. No tuvo mucho éxito, porque si bien todo lo que es plantilla y código wiki es bastante automatizado, suele necesitar parámetros específicos que puede poner un humano. O la revisión, obviamente, tiene que hacerla a un ser humano, por supuesto. Una máquina donde puede revisar si realmente está todo bien, si está bien redactado. Para eso tenemos, ¿cómo se llama la prueba esta de inteligencia artificial? No importa. Una pregunta, Nahuel. Ayer todo el mundo hablaba de las estadísticas del porcentaje de los que están inscriptos y los que participan, que son muy chicos los que participan en un Geekpedia. Sí, bastante. Y entonces, en la Geekpedia, en inglés, intentaban que sea amigable, sobre todo, y atraer nuevos escribientes. Es decir, ¿no te parece que este tipo de políticas que tenés en español desalienta un poco eso? Es decir, al no ser tan amigable la corrección. Pero, no, la corrección pasa, la corrección en general suele ser amigable, pero cuando uno defiende su propio contenido, sus propias, no ideas, pero lo que uno hizo a base de sudor y sangre, tiende a ser, a estar un poco a la defensiva. Y en general, cuando uno revisa, tiende a mandar al muere, porque lo que está en juego es la calidad de Wikipedia, no si hicieron los sentimientos del otro. También que muchos a veces se pasan de rosca, pero no es un tema del proceso en sí o de los redactores, sino justamente lo que decía antes, que muchos se lo toman como un estatus personal, una afrenta personal, que le critiquen su artículo. Es una cuestión de los usuarios, del mecanismo, que se toman muy a pecho algunas cosas, sus propias cosas. Cuando en Wikipedia los artículos son de todos, los puede estar cualquiera. Yo te voy a decir dos cosas. Una, como escritora, les puedo asegurar en este momento a todos los que están aquí, que un artículo destacado en la Wikipedia en español es bueno, bueno vamos a llamar autor. El autor del artículo sufre muchísimo en la revisión. Tú estás hablando de que el que hace la revisión pues es un latazo y lo es. Pero no os digo nada, el autor está expuesto a una serie de miradas con lupa y de requisitos y acabas diciendo no vuelvo a escribir nada porque ya no apetece. Bueno, después de eso ya se pasa ese proceso, se respira y ha salido un artículo como se dice por allí por mi sitio, FETEN. Justamente lo que se trata de hacer es primar la calidad. Bueno, de verdad. Segunda cosa que te quería comentar es que desgraciadamente creo que hemos perdido un poco la noción de lo que es colaborar en Wikipedia. Me refiero a que yo cuando entré en el año 93 desde el principio me estuvieron diciendo no a mí personalmente sino se decía lo que tú escribes no es tuyo es de la wiki. Esto no es tuyo, esto no es tuyo, no tienes ningún derecho y ahora en este momento los autores entre comillas de los artículos no me incluyo y podéis creerme pero piensan que el artículo es suyo o suyísimo y eso es un problema a la hora de que el revisor con buen criterio diga oye y se rebotan algunos se rebotan y hay que olvidarse de eso el artículo lo escribes y después ya se acabó no es tuyo nunca jamás ya es parte de la comunidad exactamente pero eso es un problema del propio ego humano no es una si es una cuestión de esto es mío 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 y yo soy mejor y yo soy mejor que vos y etcétera pero es un mal de los humanos que no somos perfectos obviamente no creo que el problema esté en los mecanismos de elección ya que como decís vos cuando un artículo pasa por los mecanismos sale bastante bien pulidito si bien la persona como suele tomarse tan a pecho tan afrenta con el ego de esto es mío lo hice yo cuando en Wikipedia las cosas pasan a ser de todos de la comunidad cualquiera puede toquetearlo pasan ciertas hay ciertos problemas con eso perdón pero estamos pasados de tiempo perdón pero se nos va el tiempo